...es un conocimiento necesario para sobrevivir, o de... para... ¿Qué pasas de entender? Porque hay ciertas cosas, y esta es otra de las historias que me eriza, y que surge cuando uno lee a Borgesis y empieza a transitar estos caminos, es la siguiente, es una historia verdadera. Durante la Segunda Guerra Mundial, en uno de los campos de concentración, un núcleo de rabinos le hizo un juicio a Dios, impugnándolo a Dios por lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y a lo largo de varios años. ¿Qué creen ustedes que decidieron los rabinos? Estamos hablando de gente piadosa, gente que cree. ¿Ok? ¿Qué hacen? Esta gente que cree en Dios y lo está impugnando, por su silencio, por su no participación, por su no salvación, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen? ¿Inocente o culpable, Dios? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Lo declaran culpable, y uno le dice al grupo, señores, ya es la hora de seguir rezando. ¿Ven? Esa es una historia escalofriante, ¿no? Porque está indicando el tipo de nivel, de actuación, de relación con el mundo, con la historia, con las tragedias, que está, de algún modo, emblematizada ahí. Y eso tiene que ver con historias mucho más antiguas. Hay una historia de la época del Imperio Romano, cuando, que se lee hasta el día de hoy en Yom Kippur, el Día del Perdón, que es de los diez que fueron asesinados por el Imperio Romano. ¿No? Y eran gente, porque estaba prohibido durante el Imperio Romano, educar a la gente en la fe judaica. Proscripciones que después hemos conocido a lo largo de la historia. Y llega un momento en que a uno que había sido uno de los grandes maestros, le cortan la cabeza. Los ecos contemporáneos, etc. Y entonces, uno de ellos, uno de los otros condenados, pega el grito y dice, ¿Cómo es posible que la lengua que enseñó tus lecciones, le dice a Dios, ahora esté revolcada en la tierra? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Qué lástima que se fue el cardenal? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Silencio. ¿Acéptenlo o vuelvo al mundo al tou babou, que es la etapa previa a la creación? ¿Ok? Arréglense con esa respuesta. Como está diciendo, hay ciertas cosas que ustedes las van a tener que aguantar, las van a tener que obedecer. ¿Por qué? Porque estamos hablando y de eso Borges nos dio más de una lección, estamos hablando sobre los límites del conocimiento. Entre tantas cosas que nos enseñó Borges, Borges nos enseñó a leer. Esa es una de las grandes lecciones. Un dato personal y con esto voy a parar por ahora. Yo tuve el privilegio de estudiar en Jerusalén cuando tenía 14, 15 años con, y lo menciono en la introducción, con una mujer extraordinaria de nombre de Jamal Leibovitch. Las lecciones de ella están impresas. Era una señora que venía siempre vestida de la misma manera, muy modesta, religiosa. su hermano Ishaia Leibovitch, muy conocido como una figura heterodoxa tanto en el pensamiento como en la política. Pero ella nos enseñaba lo siguiente. Hay un señor llamado Rashi que escribió interpretaciones a la Torah y al Talmud especialmente en el caso del Talmud sin cuyas observaciones nosotros no entenderíamos muchísimas de las cosas que hay ahí. Recuerden que el Talmud es un análisis de las leyes de diferentes opiniones y demás. Y lo que ella nos enseñaba era este señor Rashi que era de Toulouse así que aquí no más y que creo que murió en el año 1050 1040 1050 por ahí hablaba y explicaba cosas. ¿Qué nos enseñó Nehama? No decía por qué dice por qué calla en este versículo por qué no interpreta nada aquí y esa lección que aprendí a los 14 15 me volvió unos 10 años después cuando me puse a trabajar ese libro que encontraste de Borges y la Cábala porque Borges también hace eso no porque se dice solamente sino porque se calla que es otra manera de leer. Gracias. El golem es el texto que de Borges que más se ha escrito se lo vincula con la Cábala pero en el libro este vamos a conocer bastantes textos de Borges entonces aquí como no vamos a tener el tiempo de tratar todo vamos a empezar por el favorito de María aparece en las lunas circulares referencia a las lunas circulares a ver vinculame las lunas circulares con los conceptos de la Cábala muy fácil vas a sacar esa imagen también vas a tener que hacer una segunda edición ustedes se acuerdan todos se acuerdan de la juinación circulares es decir hay una fórmula que puso el Dios para acelerar el fin de los tiempos no es para salvar sino para acelerar el fin de los tiempos y Tzinacán mago de las pirámides de Caolón que Pedro de Alvarado incendió único texto pro-hispánico ¿son cuántas palabras en la fórmula? 14 palabras ¿cuántas sílabas? 40 los números no son casuales es decir no son casuales sino rebusca mejor dicho porque 14 como equivalente en hebreo es Yad mano ¿no? 40 aparece por todos lados ¿no? ¿sí? ¿en la imagen? sí el tigre Moisés se pasó 40 días ¿no? 40 años en el desierto no había GPS todas esas cosas ¿no? el número 40 aparece por todos lados ¿no? hoy creo que no voy a encontrar absolutamente nada en el desierto quiere decir que estás buscando eso es lo que importa están llegando escapó el tigre yo creo que este que viene por aquí es este 14 palabras 40 siglas y en el momento en que la descubre dice que no la va a pronunciar ¿por qué? porque ya no me acuerdo de quién era Sinacán ¿no? yo siempre cuando trabajo esto con mis alumnos les pregunto no se olviden yo trabajo en Estados Unidos así que son todos gringos con una mentalidad así bastante práctica les digo lo siguiente aquí tienen la opción ustedes pueden pronunciarlo y van a conquistar el mundo van a regir el mundo o se callan y se mueren en un pozo de arena ¿qué eligen? ¿no? obviamente ahí se vuelvan republicanos sinfrentáneamente vamos por lo mal pero el hecho es que Sinacán no las pronuncia no sólo por lo que dice ahí sino también por otra cosa ¿no? en la próxima edición va a ir ese texto del libro negro ¿no? es que si él las pronunciara sorprendería la historia cuando se hacen todos los análisis políticos sobre la política de Borges y eso y aquello ese es uno de los textos ¿no? más poderosos que hay en toda la obra de Borges porque lo que está diciendo es que hay alguien que decide sacrificarse para que la historia no vuelva para atrás sino para que la historia continúe ¿no? que es una interpretación que se me ocurrió en algún momento porque me molestaba el silencio y la abstención de Sinacán ¿no? pero entonces lo que hicimos no lo van a poder ver aquí pero en esta imagen en la cabeza del tigre hay escrita una palabra ¿ok? que no les voy a decir cuál es pero si ustedes ven aquí aparecen algunas de las imágenes que utiliza Mirta muchas veces aparece la torre de Babel una imagen icónica de la torre de Babel pero también están las dos torres de Nueva York y hay un rey que es un bufón yo no digo que sea Bush ¿ok? pero hay una serie de imágenes que otra vez nos traen desde lo clásico a lo contemporáneo ¿no? entonces la manera de interpretarlo de acercar Sinacán a una lectura cabalística es justamente a través del análisis de las palabras y del poder de las palabras ¿no? es decir después de todo ¿cómo se creó el mundo? Dios dijo ¿no? pronuncia una palabra y en esa palabra está el todo ¿no? Sinacán trabajó también con eso la imagen la fórmula que graba los dioses en la piel del jaguar es esa también ¿no? es trabajar sobre el poder de la lengua que es otro de los grandes motivos que aparece en Borges entonces es nuevamente cuestión de ver cómo leemos qué es lo que buscamos ¿no? ¿el legítima la lectura de este modo? por supuesto el texto la tolera el texto la provoca invita a eso ¿les recuerden? el cuatro niveles de conocimiento ¿por qué quedarse solo en el literal cuando podemos avanzar y leer otros tipos de niveles? eso es más por ahí van más o menos ¿y Clon? Clon ¿vos crees todo un seminario? Clon es Clon un par orbi-tertius el cuento de Borges no fue escrito ¿te vino después de esto? ¿no? ya 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 vamos a activar Flom presenta otra variante Flom fue escrito cuando los nazis estaban ganando si mal no recuerdo desde el año cuarenta y dos cuarenta y uno cuarenta y dos cuando los nazis tenían todas las posibilidades de ganar la guerra en ese momento hay una postdata ¿de cuándo? 47 pero ¿cuándo se publicó el texto? el público antes entonces esa entonces quiere decir que esa postdata es delicadamente apócrita ¿no es cierto? ¿cómo termina el cuento? ese cuento termina diciendo que el inglés y el francés y el mero español van a desaparecer y que todo será no que cambiaron las matemáticas, la numismática todo cambió ¿no es cierto? que era una manera de decir ¿qué es lo que hubiera pasado si los nazis hubieran ganado? porque ya alteraron todo ¿no? ¿de dónde viene la curiosidad por leerlo como un una interpretación de lo que hubiera pasado si hubieran ganado los nazis? entonces Tlón tiene un umlat ¿no? y eso me molesta ¿no? porque no lo necesitaba entonces una manera de acceder al texto fue leerlo de ese modo a contrapelo como una interpretación histórica de cómo yo lector de Borges asumo que Borges quiso decir tal o cual cosa si quiso o no quiso no sé y con todo respeto no importa lo que importa es lo que hacemos nosotros como lectores después de todo ya la advertencia está en favor de Buenos Aires en a quien le llere ¿no? a partir de ese momento él establece cuál es el contrato que hay con el lector ¿no? lo que importa no es lo que dice el autor lo que importa es qué es lo que saco yo como lector de esos textos ¿no? y de algún modo también la Cábala te está diciendo eso la Torah es un libro completo total absoluto que no tolera ningún cambio pero que tolera todo tipo de interpretación no estoy diciendo que Borges es Dios ni que su obra completa es la Torah no no exageremos pero que sí nos tolera que es es el único que año tras año tras año tras año tolera nuevas interpretaciones ¿no? y nuevas lecturas y por eso volvemos a él todo el tiempo ¿no? es decir esa es una de las versiones digamos que no voy a decir que es un ejercicio cabalístico pero es un ejercicio de lectura en el cual uno busca cuáles son los otros niveles que van más allá de lo aparente de lo obvio ¿no? como una postata puesta años más adelante en momentos en que el nazismo estaba ganando eso es lo que nos hubiera podido pasar y entonces ¿qué haría él? lo que dice una traducción que no pienso dar a la imprenta ¿y por qué no la va a dar a la imprenta? porque ya no importa si todo el mundo es tlón lo único que importa es sobrevivir entonces ahí lo que se da es que la única resistencia posible ante el totalitarismo es la exaltación del individuo esa es la única protección que hay frente al totalitarismo no hay otra entonces es otra manera de leer el cuento nos quedan por lo menos 50 textos más la cintura del dios para decir algunos la biblioteca de Babel la vinculación con la biblioteca de Babel ¿cuál más? a ver varios más pero no les vamos a decir todo sino es como decir todo en el libro sin sorpresa exacto ya tienen algunas ¿alguna alguien quiere hacer alguna pregunta o algo? fix con un gran atendimiento por mi parte porque reconozco mi ignorancia en este asunto pero yo soy amiga de Norma Imana que da clases en el Bar College y he tenido que escribir algunos artículos sobre él y además he leído a Kersetz a Mara y a Phil Pro y le pregunto ¿hasta qué nivel se puede llegar en la interpretación de lecturas como de Primo Levi o de Kersetz que son magníficos escritores se hablaba de estos cuatro niveles ¿hay niveles secretos que se pueden dilucidar si una persona es un poco más informada en este asunto? no solo con él bueno, no sé no sé yo tengo dos santos ¿no? uno es Borges y el otro es Cortázar no tiene una Trinidad tiene que dibujar el tercero eso es José del Cardenal no me gusta yo soy de otra sin a vos con todo el amor por Cortázar ¿no? este tipo de lectura no la puedo hacer con los textos de él sí hay ciertos textos que permiten que provocan que incitan a hacerlo porque si uno no lo hace sabe que se quedó con muchas cosas en el tintero ya no se puede decir más en el tintero pero digamos que el atrevimiento del lector no hay nada que lo impida ahora si lo tonera no lo sé no lo sé pero es buena la pregunta sí y otra pregunta en el último libro sobre el judaísmo del holocausto de Norman Manning él habla del perdón sí y según la religión judaica tú no puedes perdonar más que si se te pide el perdón si hay algún comentario me parece obvio pero en fin si hay algún comentario más le puedo contestar radicalmente con todo respeto a lo siguiente sobre ciertos temas para mí ni olvido ni perdón nunca ¿no? no hay ciertas cosas que no se perdonan no alguien podrá decirme arrepiento y demás no siento mucho ciertas cosas yo no perdono pero eso es cosa mía ¿no? nunca seré pura ¿alguna otra pregunta? ¿commentario? querría decir algo en torno a a la cuestión de la interpretación leer es interpretar toda lectura es interpretación porque incluye la resonancia del lector lo que pasa es que creo que lo que hace Saúl es llevar esta norma a algo del orden de la sublimación poder por si no se dio cuenta psicoanalista a eso iba a eso iba desde que desde el psicoanálisis y más desde Wittgenstein ¿no? no sé mejor de lo que no se puede decir no hablar no es cierto ahí está la verdad sin la letrista pues si no es la muerte no hay la verdad ya dijimos no de tonterías a estas lecturas del siglo XXI la verdad no hay porque atrás del aparente sentido hay significantes que nos llevan a muchas cadenas a muchas cadenas a muchas cadenas entonces esa línea digamos occidental muy posterior a la cábala yo creo que la sigue Wittgenstein Lacan donde tú dices mucho ¿no? si el texto resiste dice la interpretación ¿cuál no? según lo que cada uno cada sujeto pueda decir de ese texto a lo mejor no resiste a lo mejor no resiste para ti pero si resiste para otro entonces esta línea cabalística es una línea de sasuriana vinte castañana lacaniana que sabiéndolo o no sabiéndolo se nutrió de la cabal yo creo que vamos con una puntualidad casi inglesa tenemos exactamente un minuto que no sé si nos va a dar para decir algo interesante creo que podemos cerrar el minuto si porque no hay que borrar peligro bueno ahora no vamos a hacer se queden en su silla porque después le vamos a hacer un blinding más grande entonces se quedan sentaditos y vamos a cambiar los actores van a venir acá la señora María Kodama y Claudia Kappel que van a presentar una edición cinco minutos cinco minutos tengo que hablar cinco minutos tengo que hablar con el de cabal cinco minutos cinco minutos no se muevan mucho porque son cinco minutos un aplauso